representante del presidente Piñera en la región del Bío Bío. Bueno y a pesar que tras la renuncia de la ex intendente ahora del Bío Bío y Aquilín Van Resalbergue todavía no existen cambios ni emisiones en el gobierno regional, se espera que el nombramiento y que con el nombramiento del intendente definitivo las renuncias se concreten. El círculo de hierro de la ex intendente Ayaquilín Van Resalbergue ha sostenido encuentros para reconfigurar sus labores cotidianas y su fin último de cara al futuro sin la figura que congrega estos mismos esfuerzos. Felipe Vergara, experto en marketing político de la Universidad de Andrés Bello, dio a conocer qué procede en estos casos. Habitualmente viene asociado a una renuncia voluntaria táctica. Todos los cercanos colaboradores, al igual que el ministerio, al igual que las gobernaciones, ponen su cargo a disposición cuando la chefatura que los llevó por la confianza que les tiene se va. Naturalmente el que venga va a venir por lógica con su grupo de confianza también. Se trata de su secretaria personal, Rubí de la Rosa, la administradora de finanzas Cecilia Jaque, el jefe de división del Gore, Juan Ricardo Garrido, sus dos periodistas Miguel Sepúlveda y Juan Pablo Morales, el productor de eventos Guillermo Palma y los 12 operadores territoriales. Colaboradores cercanos, fieles y leales a la autoridad que provenían anteriormente de la Municipalidad de Concepción y solo responden a la confianza de la autoridad renunciada. ¿Qué harán? Por petición de la misma intendenta habrían decidido no renunciar aún, pero sí concretarán su dimisión apenas sea nombrado el intendente definitivo, excepto en el caso de los territoriales, que esperarán su reubicación, según sus labores funcionarias, algunos ya a contrata. El experto en marketing de la Universidad Andrés Bello manifestó que una renuncia tiene efecto porque la salida de la intendenta se debe a un hecho que cualquiera que sea arrastra también a sus colaboradores. Estén también en cierta medida involucrados con aquella situación. No estoy planteando que la situación sea buena o mala, porque todavía no hay argumentos para incriminar al respecto. Pero sí, en las situaciones en que se dio envuelta la ex intendenta, su grupo de colaboradores, por lógica y por característica, está envuelto también, ¿no?, de manera activa, pasiva o participativa, pero igual es parte integral de las decisiones que se fueron tomando. Otro escenario es el que deberá definir el futuro intendente para los funcionarios de Borde Costero, proyecto de reconstrucción hoy alojado en el gobierno regional, pero que podría ser trasladado bajo la dependencia del Ministerio de Vivienda. Su titular, Sergio Berisville, arquitecto también proveniente del municipio de Concepción, pese a la cercanía con la intendenta, no renunciará por su carácter de técnico.